Ahora que tenemos instalado el Android Studio, vamos a ir con lo siguiente, que es la descarga del generador de proyectos. Lo encontraréis en su página web oficial, en libgdx.bathdoggames.com. Simplemente os veis en la sección de descargas. Creo que tiene una imagen, pero no me cabe en la pantalla. Y con esto os descargaréis el asistente, el generador de proyectos. ¿Por qué un generador de proyectos? Libgdx es una librería multiplataforma, como ya os he dicho al principio, y tiene versiones para muchas plataformas, para escritorio, para Android, en nuestro caso también tenéis para iOS, pero es una plataforma bastante compleja con un montón de librerías. Tenemos dos opciones, o lo hacemos a mano, o dejamos que un programita nos lo haga por nosotros. Francamente no queréis hacer esto a mano, porque si lo hacéis muchas veces, al final acaba siendo aburrido. El asistente de gdx lo que tiene es una plantilla, que nosotros le metemos nuestros datos, los datos de nuestro proyecto, donde queremos exportar y tal, y él simplemente nos crea los proyectos a partir de la plantilla que tiene, de forma que solo sea importar y empezar a trabajar. Además, Libgdx utiliza Gradle por dentro, que es un sistema bastante novedoso y que últimamente se utiliza bastante en el mundo de Android y en el mundo de Java en general, porque facilita mucho el compilar las cosas. Es decir, cuando nosotros importemos el proyecto en el IDE, el IDE no va a saber cómo se compila la aplicación para Android. Quien lo va a saber realmente es este programa, Gradle. Y el proyecto que creemos tendrá una serie de scripts que se ejecutan con esta herramienta, que no tenéis por qué instalarla, pero bueno, también la podéis descargar si os apetece, que es ese script el que se ocupa de cómo compilar. Así que el IDE que usemos lo único que hace realmente es llamar a Gradle y decirle, oye, compílame la aplicación para escritorio, compílame la aplicación para Android. Eso es otra ventaja, porque si, volviendo a la línea del vídeo anterior, no queréis usar Android Studio y queréis usar otro IDE, por ejemplo, Eclipse o NetBeans, que son los aportados oficialmente, si usáis Gradle como plugins que podéis instalar en vuestros IDE, pues podéis trabajar con vuestro IDE favorito en vez de instalar otro más. En cualquier caso, como veis, yo ya he abierto el generador de proyectos de LibriDX y me está haciendo preguntas, así que lo mejor que puedo hacer es responder. Aquí le tengo que decir el nombre del proyecto, yo lo voy a llamar JumptontDie, y este es el nombre que usará para los paquetes, para los proyectos, para los títulos del juego. Debajo nos pregunta el paquete, que es el que va a ir en la parte de arriba de cada código Java y el que va a contener nuestro código, yo en mi caso voy a usar simplemente com.jumptontDie. Pondría simplemente JumptontDie, pero Android necesita que tenga dos palabras al menos, así que le voy a poner un com delante. Aquí le pongo como quiero que se llame mi clase principal del juego, que ya veremos cómo es. Podéis usar lo que queráis, yo en mi caso simplemente main game, y aquí en destination ponéis donde lo queréis generar. En mi caso lo voy a crear aquí mismo en el escritorio en una carpeta llamada JDD. Y finalmente aquí ponéis el Android SDK, que recordáis cuando en el vídeo anterior os dije que notaseis esa carpeta? Bueno, espero que lo hayáis notado. Lo tenéis que poner aquí si no os aparece. Es posible que, sobre todo en Windows, el asistente de instalación del Android Studio os lo haya hecho un poco por vosotros a lo mejor. Pero bueno, esto básicamente lo ha adivinado por medio de una variable de entorno que a veces te crea Android SDK, otras veces no, pero bueno, si no lo tenéis marcado pues simplemente ponéis aquí la ruta donde está instalado, si necesitáis ayuda le dais al botón Browse, y nada más. Aquí la versión de la JDD es que queremos usar, en este caso vamos a usar la última, la 1.6.5, como veis no deja tampoco usar versiones antiguas, así que es un poco irrelevante. Y aquí en subproyectos marcáis lo que queréis usar como proyecto. Yo en mi caso voy a desmarcar tanto HTML como IOS, pero no voy a desmarcar escritorio, porque aunque el objetivo es hacer un juego para Android, no os va a venir bien probar el juego en escritorio para no tener que estar con emuladores todo el día, ni estar enchufando móviles ni tal. En cuanto a extensiones, esto son como librerías externas que no forman parte del IBDX, pero que podéis utilizar en vuestro proyecto igualmente. Y cuantas más marquéis, pues más librerías tendréis para usar, luego podéis añadirlas a mano si se os ha olvidado alguna, pero bueno. Personalmente yo voy a dejar activo FreeType y voy a dejar activo Box2D, porque seguramente los usemos más adelante. Y si queréis marcar alguna otra, pues poniendo el ratón encima os dice que es lo que hace, pero bueno, por este momento como solamente queremos aprender algo simple, tampoco nos vamos a comer mucho la cabeza con las librerías externas. Y aún así tenéis más de terceras partes, que no son oficiales, por si queréis seguir utilizando más. Finalmente cuando esté todo listo, y a vuestro gusto, pues le dais al botón de generar. Es posible que os mande este aviso, esto es porque el asistente de instalación del IBDX está pensado para una versión más antigua del Android SDK. En un principio no tiene por qué pasar nada malo, así que yo le voy a idear simplemente que sea todo. Y esto es como antes, va a tardar un poquito, así que dependiendo de las cosas que tenga que descargar y de las cachés y de todo esto, va a tardar más o menos. Así que lo único que podéis hacer aquí es seguir esperando otra vez, igual que habéis esperado para que se descargue el Android SDK. En mi caso, como yo ya lo tenía todo dentro de las cachés, no tengo que esperar nada, pero a veces te manda esperar como dos o tres minutos, es una cosa impresionante. Y como veis aquí os dicen las instrucciones de cómo se importaría este proyecto en los ID que estéis usando, sea Eclipse, NetBeans o IntelliJ. En mi caso Android Studio está basado en IntelliJ, así que son las mismas instrucciones, y realmente es bastante fácil una vez que ya lo tenemos hecho. Vuelvo a abrir el Android Studio, porque es el ID que vamos a estar usando, y cuando me aparezca la pantalla de bienvenida, lo que voy a hacer es darle a la opción Import Project, aquí abajo la veis, en la parte de abajo de todo, y con esto me deja importar proyectos de Gradle, que son realmente los que hay aquí dentro, veis el build.gradle, y veis hasta la carpeta Gradle con los scripts de Gradle, pues todo esto, como ya digo, es lo que sabe cómo se compila el juego, y el Android Studio lo único que va a hacer es decirle a Gradle que nos lo compile. Veis que tenemos carpetitas para cada plataforma, desktop, Android, todo eso lo podemos hacer a través del Android Studio, simplemente si lo exportamos, así que yo le voy a cargar. Y en el caso del Android Studio esto lo va a hacer al instante, se nos va a abrir ahora en breve la pantalla principal del Android Studio, para que podamos comenzar a trabajar en nuestro proyecto, si estáis con idea por ejemplo va a tardar un poco más, pero bueno. Es cierto que la primera vez que abréis el proyecto se pondrá a bajar más cosas, las cachés de Maven y un montón de cosas que no vienen al caso, así que lo único que podéis hacer es esperar hasta que desaparezca todo lo de los procesos corriendo, hasta que ya no haya más barras de progreso, y una vez que lo tengáis listo pues ya podemos comenzar a programar.